Música Bueno, una semana más, como bien dice Adri Jornada de fútbol de partidos intensos, complicada para algunos equipos Como es el caso del Atlético de Madrid, sí Se vuelve a descolgar de arriba, chulo preocupado, no acaban de meter goles El empate con Villarreal les desaborece Sin embargo, tenemos al Sevilla, es una zona apasionante del Ramos Sánchez Pijuán Contra un Leganés, equipo revelación de la Liga, que llevaba cuatro jornadas y seguía ganando Se adelantó el Sevilla con un gol de Ben Yedder Luego empata Simanovski de penalti Y luego tenemos al Gran Saravia, que marca el 2-1 para hacer ganar al Sevilla La sorpresa sin duda nos la llevamos en Montilivi Gana el Jornada al Real Madrid y certifica el pinchazo de los de Zidane En una jornada, como ya bien han dicho los compañeros, muy intensa Y en la que el Girona por fin gana y parece haberse escalado, ¿no? Vamos a empezar a renojar esta jornada Cal destacar Valencia, que desde que Marcelino ha aterrizado en los chess No diga así como está Valencia, que se descuelga un poquito de la clasificación Se descuelga en los pillas Un Madrid, bueno Madrid como vemos, viniendo, viendo, perdón, durante toda la temporada En Champions, bien Se empata contra el turno, no va a pasar nada Pero bueno, en Liga ya que íbamos comentando en los programas Que está bajando Yo creo que viene a bastantes títulos Yo creo que el equipo como está confiado Eso para mí no se excusa El Madrid tiene que dar el callo No se puede perder contra el Betis en tu campo Que te empate el Levante en tu campo Luego ir a Gerona o a Girona, que las dos formas están bien dichas, ¿no? Sí, que está bien, que está bien Ir a Gerona y perder un partido que tenías cogido por los huevos Y nada, no sé Es verdad que le está costando un poco al Madrid, ¿no? Le está costando arrancar, le está costando meterse en esta liga un poco Y no sé si eso tiene algo que ver con esto De que la segunda temporada después de una temporada repleta de títulos El hambre, ¿no? Yo creo que sí Porque enfrentarte contra un Bayern de Múnich Luego enfrentarte contra un Atlético de Madrid en semifinales Luego contra una final contra la Juve Luego te enfrentas contra Girona y como que pierdes el hambre Pero eso no se excusa Tú tienes que ir a ganar Y que son tres puntos Que luego al final de temporada te pueden hacer falta Bueno Son ocho puntos ya, ¿eh? Son ocho puntos Pero el Barça esta jornada tiene un partido difícil De un muy buen Atlético Porque tiene un mes difícil el Barça en general, ¿eh? Sí, sí, sí Un mes muy complicado Yo lo juego una vez en casa Bilbao, Sevilla, que ahora también tiene Bueno, tiene unas salidas horribles Champions que empieza el martes Son cositas difíciles Venimos de un buen Atlético Por lo que no acaban de agarrar las cosas Adulis no acaban de encajar Los años pesan Pero creo que los puntos de Bilbao Están muy claros Que es un Marc Andretta que tiene Que pasarte que fría que tiene ese portero Es... Porterazo Increíble Y además que ha de destacar la zaga de Phoenix Pantera Pero otro partido más de Samuel Eutiti Otra sorpresa en la banda con Semedo No me preocupa porque Sergio Roberto partidazos Sí, pero... No está jugando bien Pero a Semedo tampoco Yo pensaba que iba a ser el lateral derecho titular Y... Bueno... Yo creo que Sergio Roberto lo está viendo bien, ¿vale? Pero Sergio Roberto lo hizo bien también el año pasado Y cuando lo cogió un equipo... ¿En serio? Respetados todos los equipos Pero te cojo un equipo europeo Te cojo un equipo europeo Te cojo un equipo europeo O te cojo un Madrid Con serio de estos bandas Sí, sí, sí Mmm... No se está mal Yo sinceramente Yo vi a un Atlético de Bilbao muy bueno Tocando la bola muy bien Que el indio jore Yo sí que aluciné con TLC No sé cómo lo saca a las manos ahí Increíble Te para todo Y es que a Luriz ya decía No, no puedo hacer nada más Sí, porque no es jugar en Balsa No, no es que en Balsa 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 Ni el Atlético de Madrid tampoco Pero él saca Ni el Atlético de Madrid tampoco Pero él saca los partidos La diferencia que tiene con el Real Madrid Que el año pasamos a la otra vez Acuércate, sí, sí, sí Lo decíamos, decía Hostia, el Madrid arranca, arranca, arranca Pero... Salvaba Iba a cualquier campo, salvaba ¿Pero por qué? Porque tenía el equipo B Tenía Morata, tenía James Este año Y te sale Luka Vázquez Y te sale... ¿Mora? Mayoral Calde destacar El fichaje de la Sombra Como yo dije No eran de Paulinho 8 Metía otro golito Firmando la sentencia Pablo Becerra Paulinho, eh Y demostrado un día más Que los 40 millones Se quedan cortos Como yo dije Retratado muchos culés La verdad Sí, es verdad Lo que significaron Estaban escuchando que Paulinho No iba a hacer nada Y ahí está demostrando El chaval Tiene calidad Por Twitter Por Twitter Le hemos dicho mucho Y decíamos Esperados, esperados, esperados Y ha quedado gente retratadísima Porque... Se acuerdan, han tenido que Que era Paulinho Con patatas enteras Hablábamos de Valencia Vaya plantillo de Valencia Y vaya liga se está marcando Ha vuelto en Valencia Yo para mí El nombre del de Valencia Como bien decía mi compañero Es el Marcelino El entrenador Y luego tiene un pedazo delantero Que viene de la Real Madrid Rodrigo Que es muy, muy, muy bueno Y Zaza Sobre todo Simones Zaza Simones Zaza Hay un programa antiguo ya Antes de empezar la liga Antes de empezar las temporadas Que yo dije que Valencia Tenía que remontar De estas 5 últimas temporadas Que venía de pisando agua Que pasada Tenía que remontar Valencia Hay muchos millones invertidos Y tenías un tipo grande Un tipo grande Yo creo que este año Volverá el Valencia Europa que te digo Que sí Yo espero que sí No creo que como la época de Valencia Farinos y toda esta gente Pero yo creo que puede hacer algo grande Al menos meterse Cuartos de Champions el año que viene Mínimo De momento la niega la va a pelear Parece Sí, 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 sí Va a ir hasta el final Y mi enero Porque yo tocaba que la tiga fuera Fuera del... De 3 o de 4 Sí, sí que es verdad Porque el Atlético se deshuelga Pero ojo el Atlético en enero Porque llega Vitor Llega Lilo Costa Y el Atlético va a ganar A mí el Atlético no me da nada de miedo Nada Ya nos hemos enfrentado muchas veces con ello Y siempre es la misma historia Luego llegan a la final Y... Aguant Si el Simeone se hace lo mismo Contra el Barça se vio Marcó un gol Luego se vino atrás El Atlético es siempre lo mismo A mí me cancha ese equipo La verdad Y... Ahora Valencia Este año El Atlético es siempre lo mismo Ya me aburre ¿Sabes? Cal destacar la segunda victoria seguida del Getafe Se empezaba adelantando y alzabal para la Real Y otra vez Jorge pone la sentencia... Jorge Molina Sentencia en los aún Vamos a hacer para ti Pero sentencia... Jorge Molina, ¿eh? ¿Cuántos años llevo a mis goles? Jorge Molina Primera victoria de los de Mitchell, ya te ha acabado. Ya te ha acabado, Mitchell. Con el Goddard Avian, que por fin es un juego de bota de cintura del Márquez. Pero bueno, felicidades a un mal a la que está en el Saúl. Yo es un equipo que quiero que esté en primera, es un símbolo de primera división, no quiero que baje. Muy buen mal, es un gran menálico aquí, sí. Hablábamos también del Sevilla. El Sevilla, a ver si al final coge ese arreón, porque un Sevilla irregular, ¿no? Ya te lo he dicho, son de equipos de Copa, ¿no? Sí, son de Copa. Son equipos... Cuesta arrancar, pero no nos olvidemos que con Tata, el sexto año pasado, eliminaron a un Gran Madrid de Copa del Rey. Yo creo que Tata quiere... Ya, pero le está, le está costando mucho. Muchísimo. Sí, pero yo creo que son... Gana dos, pierde uno, pierde dos. Porque yo creo que son jugadores muy diferentes. No creo que... Yo creo que el problema no es que el equipo ni ha entrado, sino que no ha acabado de consolidarse. Yo creo que el Sevilla ha notado mucho la pérdida de San Paoli. Desde que se fue el jefe... Los jugadores se han venido abajo. He dicho muy bueno. Sí. Pero no sé si podrá igualar el trabajo de Jorge San Paoli en el... Lo decíamos el otro día en el debate, porque lo decía José, decía, San Paoli ha dejado un hueco muy grande. Sí, 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 sí. San Paoli cuando llega a un equipo pone unos fundamentos. Pone unos órdenes, pone unas historias. Y dejarte así como a mitad de proyecto es como que... Al Toto Berisla, bueno, lo han podido dar los jugadores que han querido. Porque bueno, se tiene que encontrar un poco, ¿no? Ahí en medio, rápidamente. Sí, sí. Y bastante bien lo está haciendo, porque va por arriba de la tabla. Y un equipo de revelación, si tuviéramos que hablar, ¿cuál sería vosotros? Para mí, este año, que han destacado dos nombres, que es Leales. Sí. Estadio de un temporadón. Szymanovski. Szymanovski. Es un gol que no ha conocido a nadie. Argentino, ¿eh? Y está revelando al equipo. Y otro, yo creo que, bueno, que sea a gran escala, es Valencia, claramente. Yo creo que... Valencia. El Manchester de... Mucha gente que está en el Valencia a raíz de esto. Yo es que el Valencia ni lo nombraría como equipo de revelación, porque para mí es una obligación de un equipo tan grande, con tanta historia, estar ahí arriba. Y que los directivos que tenía... Sí, sí. Para mí es una obligación. El Valencia es otro sentimiento, como el Real Madrid o el Barcelona. Tiene que estar arriba. Tiene que estar siempre ahí. Entonces, para ti... Para mí el Leganez, conocido con Xavier, con Szymanovski. Tenemos muy buenos jugadores. Hay un Butarque, yo creo que es buena zona. Lo están haciendo muy bien. Tienes un equipo veterano, pero los jugadores que van a lanzar, que entregar ya... Sí, sí, sí. O no, saben sacar los puntos donde sea. Esperemos que nos pinche mucho y que nos sigamos pinta de arriba. Sería lo que se te lo acuerda. Por eso, para que para aquí esta liga, ¿no? Que decimos siempre que hay entre dos. Repaso rápido liguero. No se olviden descargar nuestra aplicación patrocinada, que es Qifagame, que puedes seguir todos los partidos y puedes demostrarle a tus colegas que es el que más sabe el fútbol. Aquí no, porque el que más sabe soy yo. Y es un vicio de aplicación. Exactamente. Pues esta semana tal, en el debate próximo jugaremos una quiniela directo para que veáis cómo funciona. Igualmente descargarlo va a ser el link que tenemos. Y oye, repaso liguero rápido. Esperemos que hayáis visto todos los partidos. Si no, esperemos que os guste el repaso. Dale la manita arriba. Y vamos a un buen cara a cara ahora. Y suscribíos al canal. Viene el cara a cara ahora más intenso. Real Madrid-Balza. Con respeto, eh. Con respeto. Vámonos para ahí, va.